Los muchachos de hoy en día, cómo se han arruinado. A ver, ¿cómo así, Cocolito? Con ese mentado juego de Free Fire. Bien cabal se echa de ver un bicho que juega Free Fire, don Chepe. ¿Por qué, Cocolito? Porque a las 10 de la mañana, así anda, mire. A las 10 de la mañana. Todo pasmado por desvelarse, don Chepe. Pero a la madrugada, ¿cómo pasan, Cocolito? Mire, así, préstame el teléfono. Primero le hacen, se van, le roban pistas a su mamá para poner saldo. ¿En serio? Datos. Y se ponen así, miren, Chepe. Vigiendo que no esté la mamá, ¿para qué le puede poner su garrotazo? Apagaron las luces y empieza el bicho. ¡Pégale, pégale! ¡Agachate! ¡Agarraron al otro lado, al otro lado! ¡Agárate vos! ¡Te pegaron, pasmado! ¡Agachate vos! ¡Ay! ¡Me pegaron a mí, me pegaron! ¡Dame vida, dame vida! ¡Aquí eres los papás! Así pasa, Cocolito. ¡No, don Chepe! ¡No sabía yo! ¡Mire cómo se ha arruinado la juventud ahora! ¡Y eso! ¡Y hasta...